Nos quedamos aquí en Alemania, motor de la economía europea, con un sorprendente dato y es que la producción industrial cayó en marzo un 3,4%, casi el triple de lo que esperaban los principales analistas del mercado. Este dato llama la atención dado que las cifras reveladas en los dos primeros meses del año habían sido positivas. La brusca caída estuvo liderada por el sector automotor, corazón del sistema industrial alemán, que tuvo una contracción del 6,5%. Pero también se registraron importantes retrocesos en sectores clave como la fabricación de maquinaria, equipamiento o la construcción. Si bien las previsiones del gobierno afirmaban que Alemania no cerrará el año con una contracción de su producto bruto, estas cifras son una clara señal de alarma. Y para analizar este tema en detalle, nosotros nos vamos hasta Frankfurt, donde conectamos con mi colega en la bolsa de Frankfurt, Ezequiel Daray. Ezequiel, un gusto saludarte. Si bien no es el primer dato negativo que arroja la economía alemana, nadie esperaba una caída tan abrupta. ¿Cuáles pueden ser las razones que explican este fenómeno? Hola, Juliana. Bueno, tenemos que tener en cuenta que es una caída intermensual, es decir, el 3,4% comparado con el mes de febrero. Los aplausos te digo que no son para mí nada que ver, ¿no? En esto hay que tener en cuenta diferentes circunstancias. Por un lado, decías, la industria automotriz, bueno, la industria automotriz en enero y en febrero había aumentado extraordinariamente su producción para solucionar un problema de atraso que tenía de producción por faltante de suministros. En este mes se han acomodado un poco más a los valores normales. Hay que tener en cuenta que el sector de la construcción sufre mucho por el incremento de las tasas de interés que hacen más inaccesible la vivienda y, por lo tanto, la construcción. Y después hay que tener en cuenta también que el 99% de las empresas industriales alemanas son medianas, son empresas que necesitan capital. Hay 1.500 de ellas que son líderes silenciosos, líderes en diferentes mercados internacionales y silenciosos porque la gente no las conoce, pero están ahí. Y el 50% de la producción se exporta. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que la industria alemana es extremadamente dependiente de lo que pase en los mercados internacionales y, como todos sabemos, no estamos viviendo la mejor de las situaciones. Bueno, que no pareciera por el contexto en el que estás en esa bolsa donde todos están tan eufóricos, pero, Ezequiel, en ese contexto el ministro de Economía, Robert Habeck, propone un techo al precio de la energía que paga la industria, otro de los problemas que tiene la industria. Y aquí surgen dos preguntas. Primero, si sería una solución al problema real de la industria, pero también si el gobierno alemán está en condiciones de pagar este enorme subsidio. ¿Alguna reflexión, Ezequiel? Bueno, por un lado sería parte de una solución porque hay muchas empresas que se le están complicando los costos de la energía. Para que tengamos una comparación, se pagan en Alemania 14 centavos el kilovatio hora en la producción industrial, cuando en Estados Unidos es el equivalente a 3 centavos el kilovatio hora. Habeck pretende llevarlo a 6, este valor. Esto implicaría una erogación para el fisco alemán de 30 mil millones de euros de aquí a 2030. ¿Por qué 2030? Porque 2030 es cuando Habeck piensa que se va a hacer la transformación energética. Alemania va a poder usufructuar el uso de energías renovables mucho más baratas. Pero tiene muchos contras, tiene mucha gente que está en contra de esto, y entre ellos su propia coalición. Olaf Scholz o el ministro de Finanzas, Christian Lindner, se manifestaron en contra de que Alemania subsidie la competitividad de la industria. Con lo cual el proceso no va a ser para nada fácil. Esto sin duda. Gracias Ezequiel Daray por estos análisis desde la Bolsa de Frankfurt. Gracias. Gracias.